Soy un poco utópica con esto y me gustaría creer, el otro día leí un artículo que decía que data and creativity have never been so close y con esto quería decir que los creativos de alguna manera todos estos datos que se recogen, si los usas bien, se pueden hacer cosas que sean interesantes, dentro de lo que yo estoy hablando en el ámbito publicitario. Está claro que asusta, ¿cuánto tardo Facebook en hacer un millón de usuarios? No sé, dos años, una barbaridad. Lo que da vértigo es lo que cambian las cosas y no sé si nosotros sociológicamente tenemos la capacidad de adaptarnos tan rápido. Bueno, es una cuestión, yo creo que también creo que tiene que ver mucho el uso que hagas de las cosas, pero yo soy un poco utópica con eso, o sea, no quiero pensar, quiero ser optimista, porque efectivamente saben mucho de nosotros.